Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. El presidente Gabriel Boric había dicho, bueno, este es un problema de política exterior. Falso. También es un problema política interior. Y esto lo demuestran las enormes declaraciones que hay al interior del conglomerado de gobierno acerca de la posición del Partido Comunista. Incluso algunos dicen, pactos con el Partido Comunista nunca más. O sea, el asunto está al interior del Palacio de la Moneda de todas maneras. Esta explicación que dio el presidente que la política exterior la manejo yo y el resto no pasa nada, es una falsedad absoluta porque tiene que ver con temas de democracia, de garantías individuales, de procesos democráticos y por lo tanto tiene que ver con los principios del régimen republicano. Esta crisis en Venezuela y este resultado de las elecciones entonces sigue creando tensiones al interior del oficialismo, crítica de algunos sectores del Partido Comunista, incluso, como les decía, planteando la opción de evaluar futuras alianzas electorales con esta colectividad. Fue el presidente del PC, Lautaro Carmona, quien evitó polemizar, esta vez, con el mandatario Gabriel Boric. Mientras que la ministra de Trabajo, militante comunista, la ministra Janet Jara, respaldó la posición de exigir al gobierno de Nicolás Maduro que transparente las actas de los comicios del pasado 28 de julio. Volvemos al Palacio de la Moneda, retomamos el contacto con Daniela Roestayle que nos va a contar un poco de cómo se está viviendo toda la situación en Venezuela, pero en la interna de la moneda. Daniela, te saludamos nuevamente. Sí, los saludo nuevamente, una reunión clave el día de hoy que va a ser el Comité Político ampliado, en donde van a participar los ministros del Comité Político, además de los presidentes de los partidos, tanto de apruebo de dignidad, así como también de socialismo democrático. Nuevas tensiones, esta vez marcadas por lo que ocurre en Venezuela y por la postura que han adoptado ciertos dirigentes del Partido Comunista, además de la propia directiva. Ya, el día de ayer ya habíamos escuchado palabras del presidente del PC, Lautaro Carmona. Este señaló que no tenía otra alternativa. Recordemos que no sea asumir los resultados, esto lo habíamos escuchado durante la semana pasada, que la institucionalidad del país caribeño entregó el domingo pasado, dándole el triunfo a Nicolás Maduro. Además, había expresado que tiene la certeza que la institucionalidad electoral de Venezuela transparentará los mecanismos y procedimientos que validan el mencionado proceso. En un intento por poner paños fríos con el Palacio de la Moneda, el timonel comunista sostuvo que no le corresponde debatir las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien ha enfatizado que no reconocerá resultados que no sean verificados. En una situación tan sensible como la que estamos viviendo, y donde hay una cantidad de ofensivas de parte de la derecha y sus medios para descalificar al Partido Comunista, lo menos recomendable y político sería que yo hiciera consideraciones o recomendaciones de qué le iba a hacer el presidente. Él tiene que hacer lo que defina junto a su equipo de trabajo. Pero eso no es todo, porque durante la semana se sumaron los dichos del ex asesor de la subsecretaría del Interior. Estamos hablando de Juan Andrés Lagos, quien había encendido también esta polémica. Lagos había indicado que su partido debería evaluar su permanencia en la alianza de gobierno, sugiriendo que la postura del PC respecto a Maduro podría influir en esta decisión. Con un complejo frente interno, por primera vez desde que Gabriel Boric llegó al Palacio de la Moneda, el socialismo democrático cuestionó la convivencia con los comunistas en el gobierno. Uno de los más duros ha sido el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Pasemos a escuchar sus declaraciones. El Partido Comunista siempre ha sido gravitante en el gobierno del presidente Boric, pero no ha sido en la política internacional. De hecho, hoy día está en una contradicción seria y flagrante respecto a Venezuela. Esto requiere una definición. Yo he planteado que en el socialismo democrático hay que revisar la política de alianzas con los comunistas. Otra cosa es en el gobierno donde el presidente manda. Este domingo, quien también se refirió a este tema nuevamente, fue la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien, recordemos, había ya generado polémica la semana pasada por declaraciones en contraste del ministro de Vivienda, Carlos Montes. ¿Qué es lo que dijo la ministra Jara? Ella calificó como autoritaria la decisión de Venezuela de expulsar al cuerpo diplomático chileno luego que Chile se abstuviera, ¿no es cierto?, de reconocer los resultados electorales debido a sospecha de fraude. En cuanto a la postura del Partido Comunista que enfrenta un debate interno sobre si debe seguir en la coalición oficialista debido a algunos militantes que apoyan las elecciones venezolanas, la ministra afirmó que su partido valora la libertad de ideas y que es un tema que se ha discutido mucho. Somos un partido de ideas, siempre hay posturas distintas, lo que pasa es que practicamos la unidad de acción, que es distinto, lo cual quiere decir que los debates sean el interno y se sale con una pura discusión hacia afuera, pero esto no es una secta, es un partido de ideas. Creo que lo que ha dicho el presidente ha sido bastante claro, esperamos que se publican los actas y que esto sea de la forma más transparente y escrutable por parte de la comunidad internacional. Claro, ahí la ministra entonces alineada con el Ejecutivo y también con ciertos dirigentes del Partido Comunista que han elegido la cautela para referirse a este tema. Por ejemplo, lo que vimos la semana pasada con la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, etc. Mientras tanto, desde la oposición, más de 70 diputados pidieron al presidente Gabriel Boric reconocer que dentro de este grupo está, por ejemplo, el líder de Amarillos, el diputado Andrés Joanet. Él dice que el Partido Comunista tiene el control real del gobierno en materia, por ejemplo, de política exterior. Está claro quién manda en el gobierno, el Partido Comunista, incluso el Partido Comunista ya pautea al presidente, porque no se puede tolerar que el Partido Comunista no solo apoye la dictadura de Maduro, sino que apoye el fraude electoral. Aquí lo que no estamos jugando el resto de los demócratas son principios. Es que hay una crisis humanitaria. Más de 8 millones de venezolanos fuera de su país y al Partido Comunista no le importa. Y el gobierno mira para arriba. Palabras del presidente de Amarillos, el Partido Radical, su presidente Leonardo Cubillos, defendió el accionar del Palacio de la Moneda en esta materia y aseguró que ningún partido puede influir en la postura que tome el gobierno respecto a la situación internacional. Aquí me parece un poco soberbio decir que algún partido pueda tener o no pueda tener alguna influencia en las relaciones internacionales porque ningún partido las tiene. Nosotros hemos considerado de que el gobierno ha actuado conforme a derecho internacional pidiendo que se esclarezcan los resultados a través de las actas respectivas de los resultados electorales en Venezuela. ¿Qué es lo que dijo, por ejemplo, el día de ayer el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el diputado liberal Vlado Mirosevic? Este sostuvo que las voces comunistas que respaldan al régimen de Nicolás Maduro son minoritarias en el debate de las fuerzas de gobierno. El parlamentario aseguró que el Partido Comunista no tiene la capacidad de influir en la política exterior que dirige el presidente Gabriel Boric. Y lo que más sorprendió, recordemos, incluso entre los ministros del Partido Comunista, fue que la presidenta de la Cámara, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, votar a favor de leer la carta de la UDI, que cuestionaba el resultado oficial de las elecciones en Venezuela, lo que comentábamos hace algunos minutos. Esta situación reflejó importantes definiciones dentro de la nueva generación de dirigentes comunistas quienes están comenzando a tomar distancia de su líder Lautaro Carmona, quien ya ha manifestado su postura. El día de hoy va a ser clave en relación a las conversaciones con el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque ya tenemos confirmados los partidos que van a venir al Palacio de la Moneda para el Comité Político Ampliado. Viene el Partido Socialista, Acción Humanista, el Partido Liberal, el Partido Comunista y también el Frente Amplio. Así que atentos a esta reunión que va a comenzar pasadas las 11.30 de la mañana acá en el Palacio de Gobierno. Yo diría algunas cosas. Yo creo que ha sido muy violento que personalidades muy importantes, Maduro, Diosdado Cabello, ataquen personalmente al presidente Gabriel Boric y al conglomerado de gobierno con epítetos prácticamente groseros, si uno considera como son las relaciones internacionales, y esto le resbale al Partido Comunista. Finalmente quien lidera el conglomerado de gobierno es el presidente Gabriel Boric, obviamente. Los ataques son brutales. ¿Cuál es la condena del Partido Comunista a estos ataques? Porque uno podría decir, respetamos la institucionalidad, pero al presidente de Chile no se le toca. ¿Ha ocurrido eso? ¿Lo han condenado? No, no. Lo único que hemos escuchado... Esto es tremendo. Es silencio. Por eso, pero es tremendo. Porque una cosa es apoyar al régimen, que todo eso es tan dudoso, pero otra cosa es que acepten con su silencio los ataques personales al presidente del país, al presidente de Chile. También al conglomerado de gobierno, a la alianza de gobierno y acusándolos de cualquier cosa. Es muy brutal este silencio del Partido Comunista desde este punto de vista, además. Lo segundo, yo diría que en el Partido Comunista se está produciendo algo que es muy raro que ocurra, que son las fisuras, que son los quiebres internos. O sea, después de la muerte del presidente del Partido Comunista y de la asunción de Lautaro Carmona, que es un personaje muy menor en comparación a Guillermo Tellier, es evidente que se está produciendo al interior del PC una fractura. O sea, la incomodidad... A ver si Camila Vallejo la semana pasada, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo Camila Vallejo la semana pasada? No estuvo en la región metropolitana, no estuvo en el Palacio de la Morte. Pero sí se fue, pues. Se fue a hablar de otras cosas al norte del país, pues. No estuvo hablando, no estuvo... No fue la vocera, se fue. ¿Y por qué? Porque le cuesta enfrentar lo que está ocurriendo con el Partido Comunista. La incomodidad de Janet Jara, la ministra del Trabajo, es evidente, ¿no? Entonces, les cuesta mucho, y esto puede tener consecuencias electorales. Si hay elecciones ahora. Entonces, hay una fractura al interior del Partido Comunista que yo diría que la cara más visible, posiblemente por la posición que tiene, cuando está en el Ejecutivo es Carlos Cariola. Entonces, ojo que al interior del Partido Comunista pueden pasar cosas. El Partido Comunista normalmente soluciona estas cosas o con cambio de directiva o con la purga, ¿no? O sea, la expulsión. Gladys Marín expulsó a mucha gente del Partido Comunista en Chile. Entonces, habrá que ver qué es lo que ocurre en la interna. Pero yo no sé si lo del Partido Comunista es sostenible en el tiempo. Sí. Daniela, respetaste. No, yo creo que no. Y también hay que... Sí, solo aportar un dato que tiene que ver con las elecciones del 2025. Estamos hablando de las elecciones presidenciales. Ya hay voces de socialismo democrático que han mostrado su incomodidad en relación a ir como un pacto, ¿no es cierto?, con el Partido Comunista, pero no con el Partido Comunista en general. De hecho, acá se observa lo que tú mencionas, Tomás, que tiene relación con las diferencias al interior del PC. Algunos dicen incluso que si es que Lautaro Carmona ya no es presidente en ese entonces, presidente del Partido Comunista, y si lo es algún dirigente más moderado que ha mostrado eso en estos últimos días, sí esto puede ser discutible. Pero atentos con eso, porque se está hablando de la dirigencia del Partido Comunista y cómo esto podría afectar en decisiones colectivas en el futuro. Hay una serie de puntos. El Partido Comunista y el Ejecutivo se han visto enfrentados en varios temas en el último tiempo. Venezuela, uno de ellos. Las críticas, por ejemplo, del presidente Gabriel Boric al régimen en Nicaragua también ha generado roces. Lo que pasó con el asesinato de Ronald Ojeda también generó roces en su momento por lo que había planteado el Palacio de la Moneda respecto al crimen de Ronald Ojeda cuando se levanta esta idea de que podía haber sido con un móvil político, que era lo que presentaba el Ministerio Público como uno de los puntos principales. ¿Qué pasó con el operativo policial en Villafrey? Fue una disputa muy importante entre Lautaro Carmona y dirigentes del Partido Comunista y el Ejecutivo, en particular los equipos del Ministerio del Interior. Las pugnas han sido constantes. No es algo que sea solo respecto a las elecciones. Ha sido bastante permanente en estos años de gobierno. Y hay dos preguntas. Porque la primera, cuando al presidente se le pregunta o se le... las pocas veces que se le puede hacer preguntas respecto a estos temas, él plantea que su relación con el Partido Comunista es cercana, es permanente, que no hay mayores roces. Pero uno puede ver todo lo contrario. Por ende, ¿cuál es el nexo real hoy día entre el Ejecutivo y el Partido Comunista? ¿Es alguno de los ministros que están, que son militantes de dicho partido o hay comunicación y línea directa entre Gabriel Boric y Lautaro Carmona para poder subsanar estas tensiones? Y por otra parte, si es que se han levantado estas mismas fisuras internas que hacen un llamado a la dirigencia del PC a tomar un paso al costado del Ejecutivo. ¿Por qué ellos han dicho qué pasaba con el tema de la condonación del CAE? Ahí también hubo un grito al cielo de parte del PC cuando el Ejecutivo comenzó a bajar el pie en el acelerador o a soltar el acelerador y decir que no iba a ser posible condonar al 100%. Bueno, eso es uno de muchos puntos. Están estas fisuras tan marcadas que ya han dicho a Lautaro Carmona ¿sabe qué? Tenemos que salirnos de esta alianza de gobierno porque estamos perdiendo nuestros principios. Sí, bueno, con respecto a la primera, pregunta María José la relación Boric-Carmona no es tal como lo era Boric-Telier, ¿no es cierto? Recordemos que ellos tenían línea directa, conversaban, era natural entre ellos, pero lo cierto es que esa relación no es la misma con Lautaro Carmona. Él cuando viene acá al Palacio de la Moneda por lo general habla con su jefe de gabinete, estamos hablando de Carlos Durán, pero lo cierto es que no es cercana. Y por otro lado, en relación al futuro del Partido Comunista al interior de la alianza de gobierno, es clave lo que va a pasar en los próximos días, es clave lo que va a pasar en los próximos días, pero hasta ahora ya hemos escuchado a Lautaro Carmona descartando acciones de desbarque de la coalición. Lo cierto es que nada está escrito, ustedes saben cómo es la política, hoy día va a haber una reunión importante, que es el Comité Político Ampliado, ¿no es cierto? en donde va a participar el Partido Comunista y por supuesto vamos a estar comunicando lo que ocurre en este frío día acá en el Palacio de la Moneda. Ya se espera que en la próxima hora, a las 10 de la mañana, llegue el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien se va a reunir de manera bilateral con el presidente Boric, también, como ustedes lo comentaban anteriormente, en una reunión clave para ver qué va a pasar y cuál va a ser la postura final de Chile en esta materia. Tomás, María José. Gracias, Daniela. Sí, antes de finalizar, antes de un dato, en el Comité Político de Ministros, en donde esta instancia la encabeza el presidente Boric, está el ministro de Energía, Diego Pardó. ¿Por qué es relevante esta presencia? Recordemos que el Ejecutivo está molesto por la situación del suministro eléctrico. El día de ayer, el subsecretario Monsalve decía que la respuesta que ha entregado en él es vergonzosa en relación a los cortes de luz y ya está acá en el Palacio de la Moneda el ministro de Energía para abordar esta situación. Gracias, Daniela. Un punto antes, Tomás, cometí una equivocación. Un auditor me dice que... Bío Bío Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!